¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes. Oiga, hoy dije, hoy tengo que irme lo mejor vestido posible porque voy a hablar de moda y al menos tengo que lucir lo mejor que se pueda, ¿verdad? Bueno, y es que el día de ayer se llevó a cabo, pues sin duda, este esperado evento como lo es la Met Gala. Muchos le dicen la Met Gala, otros le dicen la Gala Met, que se llevó a cabo allá en la ciudad de Nueva York. Híjoles, de verdad es que tengo que controlar mi emoción al ver a Isa González porque de verdad lo he dicho una y otra vez, soy fanático, eso no puedo ocultarlo. Estoy muy orgulloso de ella por si estaba con el pendiente. ¿Puedo estar orgullosa de Isa González? Pues la verdad es que bastante, sí, porque pues mi Isa ha estado presente ya definitiva en todos los mejores eventos, pero bueno, no solamente fue Isa González. Este evento que se organiza año con año y que el pasado 2020 no hubo edición debido a la pandemia, organizado por Ana Wintour y la famosa revista Bug. Bueno, pues el día de ayer soltó otra vez la alfombra para que todos estos famosos pasaran y pues lucieran justamente sus vestidos, sus outfits, como que respetando o haciendo un honor, que de repente muchos no los entendamos, haciendo un honor como a la vestimenta norteamericana. Habrá algunos que uno dice, pues qué tiene que ver con la vestimenta americana. Por ejemplo, ahí estaba Lourdes, María la hija de Madonna enseñando la axila, pues como con bello, ¿verdad? No le veo mucho como que el orden o el estilo o el homenaje norteamericano, pero estamos viendo justamente a muchos de los famosos. Ayer era interminable la alfombra. Ahí estamos viendo, miren, nada más y nada menos que a quién será detrás de todo ese vestuario Kim Kardashian, que dio mucho de qué hablar. Muchos decían que había sido la mejor vestida. No, hombre, qué bárbaro, es que burla. Ahí estamos viendo a Camila Cabello y su nuevo Shawn Mendes, de las parejas jóvenes que llegaron. Ahí está Megan Fox también, luciendo bastante sensual. Obviamente Megan Fox no puede llegar de otra manera. Jennifer López, que para muchos el día de ayer, la verdad, dicen que decepcionó un poquito. ¿Por qué? Porque la esperaban más glamurosa. Y llegó, muchos decían en redes sociales, como cuando, perdóneme usted, como cuando las muchachas van a San Miguel Allende o a los venganos, que así se visten todas. Así llegó justamente Jennifer López. Ahí estamos viendo, bueno, pues parte más de los famosos Irina Shike. Ahí estamos viendo con su vestido floreo, que por cierto llegó otra actriz con un vestido prácticamente igualito, pero en amarillo. De esas veces que has de decir, trágame tierra. Ahí está Timotec Chamalet, que también otro de los actores de moda. La hija de Cindy Crawford, también esta joven modelo que estuvo haciendo acto de presencia. Ella es la hija de Anna Wintour, la creadora, y ella es la editora de Boating allá en los Estados Unidos. No, de verdad es que las celebridades estuvieron a lo largo ahí del día. Mira nada más, aquí un aguacatito, la hija de Kobe Bryant, quien salió así justamente del Hotel de Cien, que iba como un aguacatito muy colorido, un huevito sorpresa. Bueno, pues así iba justamente la hija de Kobe Bryant. Ahí estamos viendo cómo le decía a Lourdes María. Mire, le hacía así como que me habré echado desodorante. Bueno, ella ya ha demostrado que no le gusta afeitarse las axilas. Está Whoopi Wolverine, como siempre, pues muy colorida también. Y a ella le encantan los vestidos enormes. Ahí estamos viendo también a parte de las Kardashian. Espectacular ella. Ahí estamos viendo otra vez a mi Jennifer López, Lupita Nyong'o con ese pelazo. Mira nada más, me le explotó algo, pero la verdad se veía muy guapa Lupita Nyong'o. Ese vestuario que veíamos ahí como pavorreal, la famosa modelo e icónica imán. Una famosa modelo de ya de los años 90, que también hizo acto de presencia. Y ahí está González, mire, ahí está, imán, la modelo imán. Uno se pregunta, ¿cómo irán al baño? ¿Cómo se sentarán? ¿Cómo estarán cómodas allá dentro de este recinto? Imagínense pasar por los pasillos entre todos estos vestuarios. Hazte para allá, hazte para acá. No quepo, tú muévete, yo me hago a un lado. Bueno, pues así estuvo esta gala el día de ayer. Mire, ahí estamos viendo a Rihanna, que dicen que llegaron con los cobertores, como que hacía frío. Tú enrédate en uno, yo me enredo en otro. Y ahí nos juntamos, justamente para que nos tomen estas fotografías. Pero Rihanna, sin duda, fue de las más esperadas. Estamos yendo a J Balvin. Y muchos los conocíamos porque obviamente decía el nombre arriba de la fotografía, porque ahí podríamos decir que es cualquiera y podemos atinarle. Es J Balvin, aunque bueno, trae su cadena con esa carita icónica de él. Estamos viendo a Normani, que la verdad creo que se veía impresionante esta exintegrante de Fifth Harmony, que ayer lució despampanante. Ese color como amarillo o mostaza, ¿verdad? Le iba bastante bien. Y bueno, pues sin duda nunca terminaríamos con este tremendo desfile que hubo el día de ayer y que obviamente es la portada y es la nota principal del día de hoy en todos los medios de espectáculos. Después de esta gala, estamos viendo a Justin Bieber y Hailey Bieber. Hubo una cena también, hubo una fiesta después de donde justamente Justin Bieber fue uno de los encargados en poner el ambiente en esta noche. ¡Qué bárbaros, de verdad! ¡Qué lujo! ¡Qué glamour! Y también, uno que otro, bastante ridículo. Pero bueno, ahí está más o menos con su pose acá, en vaquerito, en color rojo que llegó. Muy perrito, perdónenme la palabra, con Donatella Versace. En la información de los espectáculos, no es cierto, tenemos más, ¿verdad? Ya me... ¡Ay, más! Perdón, yo ya me estoy despidiendo, oiga. Y es que hablando de J Balvin, déjeme le platico que justamente J Balvin pues llevaba 5 mil cadenas aquí en el cuello, pero pesadas, pesadas, pesadas. Ahí lo estamos viendo justamente en las imágenes. Yo creo que hubiera utilizado algún palacate, algún trapito para que, bueno, no le calara. ¿Por qué? Porque después de... Mira nada más cómo enseñó esa fotografía, donde el cuello lo trae todo rojo, todo marcado, todo raspado debido a esa gran cantidad de cadenas que se estuvo colgando. Dice en el video de que, bueno, las cadenas solamente se ponen una vez al año y más si trae todo ese peso en el cuello. Y así terminó. Lo compartió ya por la madrugada. Mira nada más el cadenerío que trae. Híjoles, qué varos. ¿Cómo no lo... Amanecerá con dolor de cuello? Yo creo que sí, ¿verdad? A traes... Ah, mira, trae una declaración. Vamos a escucharlo. Eso de poner esas cadenas parece ser... Eso se pone una vez al año. Y se cierra el capítulo y ¡pum! En bajita. Lo que... Ahí está justamente la información de J Balvin. Quien le digo, andaba todo se mire encadenado. Y el resultado fue justamente, pues eso, ¿no? El cuello rojo, rojo. Pero bueno, él disfrutó ser parte de esta Met Gala 2021 ayer en la ciudad de Nueva York. Que es la información de los espectáculos en esta mañana. Lo dejo como siempre, bien informado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.